Bienvenidos a este tutorial sobre la base de datos CapAstra. Es una base de datos bibliográfica de alcance internacional sobre ciencias agrícolas y ambientales. Está producida por CABE y proporcionada por EPSCO, proveedor líder de bases de datos de investigación. Nos ofrece información actualizada sobre agricultura, ciencias forestales, medicina, medio ambiente, veterinaria, botánica, ciencia de los alimentos, salud humana o nutrición. Desde 1973 incluye millones de registros, desde revistas científicas de más de 120 países hasta libros de acta, informes anuales, notas de campo y mucho más. Cuenta con un tesabro o vocabulario controlado, facilitando así la búsqueda de conceptos precisos. Por tanto, es una herramienta fundamental para estudiantes, investigadores y docentes. Para acceder a CapAstra tenemos varias opciones, desde el catálogo Fama. Además, si es una base de datos que usas a menudo, puedes guardarla en tu favorito y acceder a ella rápidamente. También desde la web de la Biblioteca de Ingeniería Agronómica, donde encontramos un acceso directo en el menudo imprescindible. Por último, desde la guía de ciencias del CRAI.